1, 2, 3, 4, 5 Buenas tardes, acaba de llegar un pelotocino calvo a los campos Y vamos a ver cuantas kills podemos farmear el día de hoy ¿Qué vemos? Vemos a muchas personas peleando por acá Y estoy viendo también un Sony bastante berraco por aquí haciendo chiquichaca chiquichaca Bueno, yo me voy a dedicar a farmear kills como debe de ser, como siempre, como muy insano Y si te preguntas por qué me volví calvo, porque soy muy fuerte, ahora soy Zatama ¡Eh! ¡Toma! Dios mío, salió volando, es increíble A ver, lo bueno de este personaje tú sabes, que la pasiva... ¡Uy, uy, uy! Cuando matas con algún poder... ¡Uy, Dios mío! Cuando matas con algún poder, tu ulti se recarga más rápido Así que está bastante bien en ese caso ¡Oh, Dios mío! Pelotocino Metal... ¿En qué mundo vivimos? ¡Oh, bien! Lo matamos, lo matamos, bastante bien Ok, el ulti ya lo vamos a tener, nos falta casi nada Matamos a otra persona o hacemos más daño con las habilidades y ya conseguimos rápidamente el ulti Así que eso no va a ser un problema, chiqui Así que está bastante bien Con el ulti nos vamos a salvar de bastantes cosas, así que cuidado Hay que estar chequeando también a los enemigos que vamos matando Porque si por ob es un Zatama hay que tener cuidado Porque varias veces me han matado con su ulti Con su primera habilidad del ulti Que bueno, sería una locura ¡Oh, Dios mío! La espalda, chico De una vez voy a cargar el ulti Porque ya sin ulti me siento muy mal Ok, bien, el ulti rápido Para familiar kill, papu Segunda habilidad y con suerte matamos a una gran... Sí, creo que sí matamos a una gran cantidad de personas Bueno, la caca, creo que no matan a nadie ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, al menos con la segunda habilidad nos curamos toda la vida Dale, 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 dale Segunda ya Ok, creo que nadie se dio cuenta que yo estoy aquí como wey insano Metiendo la segunda y se la van a comer todo ¡Bum! Por lo menos me habré llevado dos kills Más conocido como gato mewin Cuidado Ahí está Claro que sí, con el gatito bien chévere acá Está tocando la guitar Voy a meter el volteo de mesa más criminal que en tu vida has visto ¡Mira, mira! ¡Uepa! Hola Mira tú Me como a gente ¡Pam! ¡Hala! Me comí a gente de una cantidad industrial Racha de 12 hermanito Claro que sí Cuidado ¿Qué es eso? Hombre escudo Ese tipo tiene más escudo que no sé qué cosa En el Free Fire tienes más Acabo de conseguir la racha Ahora sí estamos muy criminales Y adivina que voy a hacer ahora Voy a expandir esa racha Hasta lo máximo posible Así que vamos a activar el ulti rápidamente Justamente lo tengo ya recargado Y vamos a utilizar la segunda habilidad Por aquí, por ejemplo Mira, así y así Mira, con suerte me llevo a ese tipo Y a esos dos tipos Listo Me llevé a uno, la rachita subió a uno Ok, parece ser que los demás sobrevivieron Oh, mira, robotín Ah, no, tenemos racha de 13 Cuidado, cuidado Ok, sirve, sirve Hemos subido la racha bastante Eso está bastante bien, la verdad Ahora, ¿qué objetivo vamos a tener? Uy, toma Necesitamos conseguir lo que sería el ulti Con el ulti te das cuenta que vamos a aguantar bastante Así que por lo tanto va a ser súper vital Tener el ulti Ok, no se murió, robotín, viejo No, no, muérete Bien, 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 lo maté Tenemos racha de 14 Perfecto, perfecto Vamos subiendo poco a poco Está bastante bien eso Así que bien Mientras tanto también recargamos el ulti Y con eso vamos a aguantar más en las peleas Cuidado Cuidado con Tacho Truco Siempre ojeando Primera Bien, perfecto Ok, metí el contraataque No pasa nada Ya vamos a tener lo que sería el ulti Con eso vamos a estar mucho mejor Ya lo tenemos Voy a activarlo rápidamente ¿Por qué aquí? Porque va a ser esto, checa Ok, me voy a llevar si yo soy una kill Todos van a admirar cómo lo mato Mira, hermano Muerto, listo Elegante, la verdad Me sirve Acabamos con unos super god Ay, ay, ay Cuidado Uy, me agarró Ok Vamos a tener que jugar estratégicamente Porque si nos metemos así Estilo bukake Vamos a cagar para atrás Y después vamos a morir Y vamos a perder la racha Eso no queremos Ok, ya me están agarrando de tres Ay, Dios mío Ah Ok Bien, le dimos Perfecto Debemos recargar sí o sí el ulti rápido Para aguantar La vida la tenemos relativamente baja Mejor voy a escapar de aquí Para no sufrir daños Voy a morir A ver, con cuidado Son tres enemigos Dos que me quieren matar a mí Y el otro que está más bugeado Que yo no sé Que yo en porca Cuidado A este si está solo Lo podemos enfrentar Ok, cuidado Estoy escuchando terremotos Ok, por ahí están metiendo El ulti de Saitan Ok, rápidamente hacemos así Le esquivamos las habilidades Bien, perfecto Le clavamos eso Me sirve, me sirve Ok, aquí es A ver, con suerte Con cuidado, con cuidado Vamos a esperar Y vamos a ser pasivos Vamos a jugar tranquilitos Si no, pum Me voy a morir Cuidado, cuidado Cuidado con Tacho Truco A ver Hermano Si soy capaz de hacer así Bien, perfecto Hacemos a San Y pum Bien, lo matamos Tenemos ulti de vuelta Así que perfecto Vamos a farmear una kill por aquí Con suerte Ven hermano What the fuck Bueno chico, increíble Tú chico A ver Necesito solo darte un golpe A ver A ver Puede ser o no puede ser Hermano A ver Si soy capaz Ahí está Bueno La verdad Que criminal Ese ulti Le va a caer A esos dos Bueno, a uno Bueno Me lleve a uno Algo es algo ¿No? Sirve 17 kills Está bastante bien eso Ya está viniendo de nuevo La peña Cuidado Chico Vamos a ver por acá Que podemos hacer Ok, este insano De aquí lo podemos matar Con suerte A p 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ok, me voy a enfrentar Ok, se lo va a comer El otro Oh, WTF Entró de nuevo Ay, Dios mío Dios mío Cuidado Ok, bien Metemos la primera Objetivos Primeramente aguantar La vida la tenemos bajísima Así que mejor Escapamos un toque Y recarga el ulti Ah, con cuidado A ver si También se regalan Podemos hacer cositas Aprovechamos a recargar el ulti Con cuidado aquí Vamos a esperar Cuidado Perfecto No Mal Ok, podemos agarrarlos así Bien Le dimos dos ataques Creo Fue criminal Ay, WTF Ok, la vida la tenemos Muy baja, hermano Necesitamos Si o si recargar la vida O hacerle daño Necesitamos el ulti, chicos Segunda Cuarta Esperamos a que caiga Perfecto Le seguimos dando combito Primera Bien Y ahora obviamente Tacho truco para vacilarse Mentira Ok, ya activó su contraataque Ojito, cuidado Ok, me cago No, no Chico, chico No me agarres más, por favor No lo hagas No tengo la vida justa Para aguantarte más, hermano Ya no puedo Ya no puedo Tacho truco Tacho truco A ver Mírate A ver Necesitamos aguantar Toma Increíble Mira, mira Ese pelotocino Me tiene odio No, ya están viniendo Todos Chicos Por favor No agarren a pelo calvo Casi calvo No lo agarro Toma Me quieren matar Me quieren matar Sí o sí, hermano Ya viene Viene el terror Ah, ese del otro Me vino a matar ¿Por qué? Porque no tengo ni idea Voy a correr de aquí Me están viniendo Todo A ver Que la vida la tengo muy baja Si tuviera una vida Más estable Podría pelear Pero De un golpe De un combito Me pueden llegar a matar Y eso va a ser bastante malo Así que mejor Aseguramos esta racha Que no la quiero perder Chico A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Uepa Bien Bien, 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 bien La vida se está curando Poco a poco Ok Ya viene el otro Chico Dios mío Dios mío No puede Dios mío Me quieren cazar Como sea, hermano ¡Stewy! Vamos Ayúdame Ayúdenme, chico Dios mío Dios mío No quiero morir, viejo Por favor Dejen de matarme Porque me buscan solo a mí Toma, comete No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!